La materia es aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. Todo el universo está formado de materia, teniendo esta su origen justo después del Big Bang. La materia está presente en cuatro estados, sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último tiene muchas similitudes con el gaseoso, pero al tener particularidades únicas, lo convierten en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en dos categorías, generales y características. Las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. A su vez, las características son las propiedades particulares mediante las cuales se distingue un tipo de materia de otra. A esta categoría pertenecen la densidad, el color, la dureza, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión, el módulo de comprensibilidad y muchas más. ¿De qué está hecha la materia? Los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Carga eléctrica La carga eléctrica es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica. En el átomo, los protones y electrones se encuentran en igual cantidad. Por lo tanto, el átomo y la materia en general suele encontrarse en estado neutro. En esta ilustración se puede observar un átomo. Los protones y neutrones se encuentran en un mismo número en el núcleo. Los electrones se encuentran en distintos niveles orbitales alrededor del núcleo. Propiedades de la materia Propiedades generales de la materia Las propiedades generales de la materia son comunes a toda ella. Por ejemplo, un trozo de madera y uno de metal tienen masa, ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura. Masa, peso e inercia Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma, a menos que experimente una pérdida. Pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar. Sabemos que el peso en la Tierra y en la Luna no es el mismo, ya que la gravedad de la Tierra es mayor. Por esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con la que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae al objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de un kilo de maíz o una tonelada de acero. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la unidad para la masa es el kilogramo. Otra cosa que sabemos con certeza, por la experiencia cotidiana, es que es más difícil mover objetos muy masivos que a los más ligeros. A estos últimos les resulta más fácil cambiar de movimiento. Se trata de una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. Volumen La materia ocupa una cierta cantidad del espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es por lo tanto impenetrable, lo cual quiere decir que ofrece resistencia a que otra materia ocupe el mismo lugar. Por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja, sin ocupar el mismo sitio que ella. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y fracturadas que contienen petróleo. Temperatura Los átomos se organizan en moléculas para darle estructura a la materia, pero una vez logrado, estas partículas no se encuentran en equilibrio estático. Al contrario, tienen un movimiento vibratorio característico que depende, entre otras cosas, de la disposición que tengan. Este movimiento está asociado a la energía interna de la materia, la cual se mide a través de la temperatura. Propiedades características de la materia Las propiedades características de la materia son numerosas y su estudio contribuye a caracterizar las distintas interacciones que la materia es capaz de establecer. Una de las más importantes es la densidad. Un kilo de hierro y otro de madera pesan lo mismo, pero el kilo de hierro ocupa menos volumen que el kilo de madera. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Cada material tiene una densidad que le es característica, si bien no es invariable, ya que la temperatura y la presión pueden ejercer importantes modificaciones. Otra propiedad muy particular es la elasticidad. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento cuando se los estira o comprime. Algunos oponen mucha resistencia, otros en cambio son fácilmente deformables. De esta manera tenemos numerosas propiedades de la materia que caracterizan su comportamiento ante infinidad de situaciones. Estados de la materia La materia se nos presenta en estados de agregación, según sea la fuerza cohesiva entre las partículas que la componen. De esta manera se tienen cuatro estados que ocurren de manera natural. Sólidos, líquidos, gases, plasma. Sólidos La materia en estado sólido tiene una forma muy bien definida, ya que las partículas constituyentes están altamente cohesionadas. Además, tienen una buena respuesta elástica, ya que cuando se deforma, la materia en estado sólido tiende a volver a su estado original. Líquidos Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero aún así poseen un volumen bien definido, ya que las uniones moleculares, si bien más flexibles que en los sólidos, aún brindan suficiente cohesión. Gases La materia en estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas constituyentes no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. Plasma El plasma es materia en estado gaseoso y además ionizada. Ya con anterioridad se había mencionado que, por lo general, la materia está en estado neutro. Pero en el caso del plasma, uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar de los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera exterior de la Tierra existe el plasma, así como en el Sol y las demás estrellas. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separan de los átomos, o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Finalmente, veamos algunos ejemplos de materia. Objetos comunes Cualquier objeto común está hecho de materia, como un libro, una silla, una mesa, la madera, el vidrio. Materia elemental. En la materia elemental nos encontramos los elementos que componen la tabla periódica de los elementos, los cuales son la parte más elemental de la materia. Todos los objetos que componen la materia pueden descomponerse en estos elementos pequeños. Aluminio, bario, argón, boro, calcio, galio, indio. Materia orgánica. Es la materia creada por organismos vivientes y basada en la química del carbono, un elemento ligero y con facilidad para formar enlaces covalentes. Los compuestos orgánicos son largas cadenas de moléculas con mucha versatilidad, y la vida se sirve de ellos para llevar a cabo sus funciones. Antimateria. Es un tipo de materia en la cual los electrones tienen carga positiva y los protones tienen carga negativa. Los neutrones, si bien neutro se encarga, también tienen su antipartícula llamada antineutrón, hecho de anticuarts. Las partículas de antimateria tienen la misma masa que las de materia y se producen en la naturaleza. En los rayos cósmicos, la radiación que procede del espacio exterior se han detectado positrones desde 1932. Y en los laboratorios se han producido antipartículas de toda clase, mediante el uso de aceleradores nucleares. Inclusive se creó un antiátomo artificial, compuesto de un positrón orbitando a un antiprotón. No perduró durante mucho tiempo, ya que la antimateria se aniquila en presencia de la materia, produciendo energía. Materia oscura. La materia de la que se compone la Tierra también se encuentra en el resto del universo. Los núcleos de las estrellas actúan como gigantescos reactores de fisión en los cuales se crean continuamente átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, el comportamiento del universo hace pensar en una densidad mucho mayor de la que se observa. La explicación puede estar en un tipo de materia que no se ve, pero que produce unos efectos que sí se pueden observar y que se traducen en fuerzas gravitatorias más intensas de lo que produce la densidad de materia observable. Se cree que la materia y la energía oscura forman hasta un 90% del universo, la primera aportando un 25% del total. Así pues, tan solo un 10% de materia ordinaria y el resto sería energía oscura, que estaría distribuida en forma homogénea por todo el universo.